Pensamiento masivo, una gran idea, un enorme instante, transmite tu concepto y haz crecer tus ideas. Nosotros tenemos una solución para ti, porque cada instante es valioso. Haz crecer tu negocio. Atecas, Zacatecas. No importa la hora ni el día, dispuesto a ponerme de pie ante cualquier circunstancia, en busca de su noticia. Vivencias y experiencias que pondré ante una sociedad que requiere información. Mi pasión como reportera es investigar e informar. Y más que un compromiso, es una convicción. Soy Carolina Martínez, originaria de la tierra del cacao, con un corazón de plata y orgulloso de pertenecer a Azteca Zacatecas. Llegó el mejor programa de revista de Zacatecas. Con la mejor información fresca y agradable. Y los mejores tips para el hogar. No te puedes perder. Los del 7 de Zacatecas. Los huracanes representan la fuerza más devastadora de la naturaleza. Y en hechos, hemos sido testigos privilegiados de su furia. Para este año, el pronóstico advierte de 15 huracanes en el Atlántico. Cuatro de ellos, muy fuertes. El agua es implacable. La fuerza puede detener. La realidad está aquí. Díbelo en esto, el corazón de la noticia. Mi pasión es mi trabajo. La labor que realizo va más allá de informar. Es crear sentimientos, transmitir emociones y crear un ambiente completamente diferente. Todo con el objetivo de servirle a usted. Cuando salgo a la calle, me topo con historias verdaderamente impresionantes, que merecen ser mostradas a la sociedad. La verdad, esa es mi mayor satisfacción. Yo soy Carla Castro, Zacatecana y orgullosa de pertenecer al equipo de Azteca Zacatecas. ¡Gustazo! Qué gustazo que se haya quedado aquí con nosotros en Los del 7, Zacatecas. Y a continuación, mi compañero Juan Carlos nos tiene más información. Así es, tenemos una información, una breve semblanza en la vida de una actriz que, bueno, nos ha dado muchos momentos.